Buenos días a todos nuestros televidentes. A ver, el concejal Roberto Rodríguez está haciendo historia, ha trasladado la política nacional al Consejo de Cali, sin dejar de pensar de los problemas de ciudad. Esta entrevista exclusiva con el concejal Roberto Rodríguez nos acompaña el escritor y comunicador de Univalle, Alex Sterling. Muy buenos días a todos. A ver, Roberto, muy buenos días. Háganos la introducción como cabildante de la ciudad y aspirante a continuar en el Consejo de Cali. Un cordial saludo, Ramiro, Alex y las personas que siguen Cali Escribe. El Consejo y la ciudad no pueden estar al margen de lo que ocurre a nivel nacional. No pueden estar al margen de la legislación de los proyectos y de las acciones que tenga el gobierno nacional. Todas, absolutamente todas, involucran el territorio nacional. Cali, sobre todo Cali, por su posición geográfica, los problemas que tenemos, las necesidades que no han sido solucionadas y todo lo relacionado con temas de seguridad debe estar al tanto. Pero en el debate nos quedamos cortos. La presencia, el activismo, la reflexión o la crítica, más bien poca. Porque consideran que en lo nacional hay que dejarse el Congreso de la República. En eso no puedo estar de acuerdo. Y ese es mi debate. Muy importante para Cali, que una ciudad tan importante no se aíle del debate nacional. Vamos con Alex Sterling a jugar tenis contigo. Preguntas cortas, respuestas muy cortas para que la ciudad pueda tener el mejor diagnóstico de Cali y la mejor solución para la ciudad. Empecemos en el pensamiento ideológico y político de Roberto Rodríguez. ¿Cómo usted califica al alcalde Jorge Iván Ospina y por qué? Sea lo primero, que la ciudad sabía quién era Jorge Iván Ospina. Los careños sabíamos quién era Jorge Iván Ospina. No hay sorpresas hoy. Cuando se va a los barrios, la crítica, el señalamiento y los madrazos son continuos al alcalde de Cali. Pero es lo que nos merecemos, porque sabiendo esto, los careños votaron masivamente. Hoy es la reflexión. Cali es lo que se merece. Hay que votar bien. El alcalde podrá tener sus buenas intenciones, pero al final lo van a recordar por cinco parques, actos de corrupción, unas empresas municipales deterioradas, un sistema de transporte deteriorado y una ciudad con las mayores dificultades en seguridad, Ramiro. Bueno, no me ha respondido la calificación. Si usted lo pone a calificar de 1 a 10 como en el colegio, ¿no puedo darle más allá de un 2? 2 para el alcalde Ospina, la gobernadora Clara Luz Rolnán. De igual forma, calificando de 1 a 10 como en el colegio, Ramiro, yo creo que le puede ganar un 7. ¿Y el presidente Gustavo Petro? Bueno, el presidente, más por lo que ha hecho con su Twitter, con su boca, con sus anuncios, yo creo que no llega sino escasamente al 2. Bueno, el 7 de la gobernadora, ¿el por qué? La gobernadora ha aprendido no solamente a manejar la política pública, sino a manejar la asamblea, a manejar un valle del Cauca, a tener armonía con sus alcaldes y con 2, 3 proyectos que ha incentivado y multiplicado por todo el valle, pues las personas le tienen consideración, respeto y cariño. Y eso ha hecho que logre tener una ventaja competitiva con los demás gobernadores de Colombia, que no hay obras gigantescas para mostrar, que no hay actuaciones gigantescas, pero ahí ha estado. Ha estado en la ampliación de la malla vial, donde Cali va a ser uno de los beneficiarios, ha estado en el sistema que es el tren ligero, ahí ha estado la gobernadora, ha estado en temas importantes que le corresponden a Cali y al Valle del Cauca, pero en temas grandes, en obras grandes, más bien poco. Bueno, en este primer set tenemos una calificación mala para Ospina, regular para Claraluz y pésima para Petro. Comunicadora Legistán, ¿qué nos tiene en el siguiente set? Quisiera saber, ¿qué herramientas se pueden desarrollar en el Consejo de Cali para presionar a los gobiernos centrales, sea Petro, sea el que viene, sea quien sea, para que los recursos que están destinando otros departamentos de otras localidades empiecen a redirigirse hacia nuestra comarca y poder tener mayor capacidad de inversión? Nuestra ciudad está postrada en el tiempo, mientras ciudades chiquitas, para no irnos tan lejos a Medellín o Barranquilla, que siempre son los que queremos tener para compararnos, Pereira, Manizales, allí no más, Armenia, ciudades que han logrado salir adelante porque su clase política, los congresistas se han puesto de acuerdo y jalan para el mismo lado. El secreto de esto, el ordenamiento nacional, porque hoy tenemos un Estado centralizado, un plan nacional de desarrollo que contempla las obras grandes, debatidas en el Congreso y incluyen proyectos de regionales con los congresistas. Las casas políticas, de igual forma, tienen influencia en este control y en esta inclusión de estos proyectos grandes. Hoy da tristeza escuchar cómo congresistas vallacaucanos han generado espacios y recursos, claro, porque tienen votos en Nariño, en el Cauca, tienen votos en la Costa Atlántica, eso no se hace en otros departamentos, en otros departamentos se centra en la región. Nosotros tenemos unos proyectos que deberíamos todos estar empujando, pero nos mata el egoísmo, entonces el egoísmo es una colcha de retazos que no nos deja. Bueno, empecemos en el tema en Cali, telecomunicaciones. Telecomunicaciones, una frase de calificación al balance de esta área, usted que ha sido de los concejales más críticos, buscando eficiencia y eficacia en las empresas municipales de Cali. Entonces, arrancamos, en Cali Telecomunicaciones. Año 2013, se levanta la intervención, a hoy, 670 mil millones de pesos de pérdidas. Eso es, telecomunicaciones. Sí, en Cali Energía. Pero primero, telecomunicaciones. Es cuestionable, reprochable y se genera para que se den las investigaciones por detrimento patrimonial por no tomar las decisiones correctas. Pero es que las decisiones son por acción o por omisión. Desde 2022, del año pasado a esta fecha, se han perdido 27 mil clientes de Internet, 27 mil, 42 mil de telefonía básica. Y siguen las cifras maquilladas, mostrando que todo es bueno y se le sigue llevando recursos. Energía. Empecemos en Cali Energía. En el componente de energía, para que me entiendan un poco, tenemos un ingreso que no está por el orden más allá de los 20 mil millones de pesos, que es lo que produce el componente que determinan como excedentes, como utilidad operacional. Pero les doy un ejemplo. Nosotros tenemos unas acciones en la ETSA, con un capital de 150 mil millones, que eso nos da al año 47 mil millones. Entonces hoy, con 150 mil, yo obtengo 47 mil de utilidad al año. Y en energía, este componente, yo tengo que invertir 1.4 billones para tener 14 mil de utilidad al año. Ahí no hay ningún tipo de explicación. ¿Qué es lo que nos lleva a pensar? Que estamos comprando muy cara la energía y no estamos teniendo la utilidad necesaria, Ramiro. Y los costos de operación son gigantescos. En Cali, acueducto. Ahí deberíamos estar ganándonos toda la plata. Pero primer periodo en la historia de las empresas municipales que estamos a raza. Estamos a raza. Ahí no hay competencia, es un monopolio. No deberíamos. Y hoy estamos a raza. No hay utilidad grave. De los 3 mil kilómetros que hay de redes, mil están destruidas, mil. Y no hay el recurso para reemplazarlas o sustituirlas. Entonces, el tema es un poco más complicado. Por eso he dicho, las empresas municipales hoy tienen un problema estructural gigantesco. ¿En Cali, alcantarillado? Ese es el más fácil. Y los ingresos han ido bajando, Ramiro. ¿Las utilidades? Las utilidades nos las presentan como la gran panacea. Pero imagínense, utilidades porque se hizo un nuevo cálculo actuarial y se presentó una reducción de 109 mil millones de pesos. Entonces, esos 109 mil los muestran como utilidad. Los ajustes de balance se los muestran como utilidad. Entonces, eso es una maravilla. Pero no es sino revisar el tema patrimonial, el tema patrimonio, y vemos los efectos que ha tenido. No es sino revisar los costos y gastos, cuánto han crecido, versus los ingresos operacionales. Yo tengo un ejercicio muy sencillo, que es ingreso operacional versus costos y gastos. Para modo de ejemplo, año 2013, se levanta la intervención. Por un peso de ingreso en presupuesto, por un peso, es decir, K, por un peso que nos ingresaba, nos gastábamos 83 centavos en operar y administrar, en costos y gastos. Cuando entra a Ospina, con el mismo peso la entrega, con el mismo peso ya estábamos en 98 centavos en costos y gastos. El año pasado, con el mismo peso de ingresos, llevamos en 1.05 centavos en pesos. Bueno, entonces, en el siguiente segmento, excusa medales, necesitamos conocer cuál es su propuesta, el titular, la frase nomás, de MCALI Telecomunicaciones, la solución. No es solamente en CALI Telecomunicaciones, es en CALI. En CALI necesita revisar, actualizar y, si es necesario, cambiar su naturaleza jurídica. Bueno, en CALI Telecomunicaciones. Oye, en CALI Telecomunicaciones es un muerto que lo están sosteniendo. En CALI Telecomunicaciones. Pero, ¿cuál es la solución? Lo único que puede hacer en este momento es recogerse. De esas 31 sedes que tiene, no podríamos tener más allá de SQED. Y todo eso, lo demás, cerrarlo. Pero, en vez de cerrarlo, le están metiendo más personal. No deberíamos tener los costos y gastos de sostener semejantes moles, hoy, de plantas. Cuando ya el cobre está mandado a recoger, hoy ya tenemos simplificado todo el tema de telecomunicaciones. Debe replantearse. Si no es posible replantearse, porque los sindicatos no lo van a permitir, se necesita cambiar la naturaleza jurídica de la compañía. Por eso, ¿y no es lo obvio pedirle al Consejo excindir telecomunicaciones y, indudablemente, liquidarla o privatizarla? Primero, mientras las empresas municipales, internamente, desde la Alcaldía y desde el Consejo, la vean como una empresa que parece ser una beneficencia, que no tiene que generar utilidades porque la comparan con la Alcaldía de Cali, que tienen que gastarse obligatoriamente el presupuesto y generar acción social, no es posible. Esa es la naturaleza jurídica, que es una E y CEE. La empresa no puede seguir con ese ritmo. Tienen que entender todos que es una empresa competitiva y una empresa que tiene que generar utilidades. El CHIN no está para eso. Si la llevan al Consejo, seguro derrotan. En Cali, Energía, ¿qué haría usted siendo gerente general? Bueno, pues digo, todo. El problema es estructural. Le voy a dar otro ejemplo, perdónenme, Ramiro. Estamos teniendo en este periodo 2020, 2023, cerca de 27 mil nuevos clientes. Entonces, uno debería decir, los ingresos se multiplican por esos 27 mil, no porque los costos y gastos fueron superiores. Entonces, producir un litro de agua hoy me vale lo mismo acá que acá. Los costos y gastos siguen siendo los mismos. El tema laboral es gigantesco y el tema, lo que nos cuesta en estampillas y en todos los procesos es gigantesco. La empresa tiene un problema estructural. ¿Usted no cree que en Cali Energía, siendo gerente con la actual estructura, debería de pensar que en 20 años el 50% de la generación de energía es caleña alrededor de, como lo hago, no estoy hablando del modelo chino, ni el modelo japonés, ni el modelo inglés, ni el modelo alemán, ni el modelo francés. El modelo español, que es cerquita a nosotros. Eólica y lo que es energía no convencional, ambientalmente sostenible y como energía de olas. ¿No cree que en Cali debe ya meterse en un plan de desarrollo a 20 años para poder que esos costos de producción de energía se le trasladan al usuario? Yo soy el autor del acuerdo del 478 que promueve que las empresas municipales y la alcaldía deban dar el salto a la fuente no convencional de energía. Lo ha hecho de manera muy tímida, tibia, pero a modo de ejemplo para que mire el tema estructural. Hoy las empresas municipales quieren constituir una gran acumulador, llevan cuatro años en ese intento, se declara desierta, se declara desierta, porque no llega el contratista ideal para ellos. ¡Válido! No, no es válido. En una licitación pública internacional llega el contratista ideal para la ciudad. Pero eso es en una empresa que no es una ESE, es lo que le estoy diciendo del tema estructural. No es el idóneo para una ESE. Pues la Junta Directiva. Entonces ahí viene el tema. ¿Qué debería ser el alcalde? La preside el alcalde y la mayoría son del alcalde. ¿Qué debería ser el alcalde? Somos socios, hacemos parte de una compañía que es Celsia, somos miembros de la Junta, tenemos acciones que están cerca del 40%, es nuestro socio, tiene 180 granjas solares en todo el país. Y es el número uno en el Palle del Cauca. ¿Con quién tendría que invertir? Con ellos, le pongo la plata y yo no construyo nada, me meto al negocio. ¡No! Y pongo la plata. Ni le pongo la plata ni le monto el negocio. Por eso, ellos, Cali, tiene lo más valioso, como en el tema tecnológico, Facebook, Google, etcétera, etcétera. Tiene el mercado. Al tener el mercado, entonces asegura 30 años de ventas, por ejemplo, y se estructura un negocio con un socio con cero pesos de inversión. Imagínense, Ramiro, tengo una inversión de 150 mil millones con ellos, 150 mil millones y me genera 47 mil al año de ingresos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy perdiendo plata. Yo si le meto 200 mil a un proyecto como esos, ¿cuánto me puede generar versus la venta, la distribución? Pero no, por ser una ICE queremos los constructores, los ideólogos y eso genera pérdidas. El problema es estructural que tiene la entrada. Finalmente, en este segundo set, para que Alex nos coordine el tercer set, por favor, en Cali, Acueducto, ¿cuál es la solución de los altísimos costos en la producción de agua y la solución cuál es? ¿Una frase? ¿Me la pone difícil en una frase? No. Hoy tenemos algo que se llama... Usted es el único que está hablando del Acueducto del Sur. Sí, pero hoy tenemos algo que se llama el contrato de condiciones uniformes. Aprovechando el contrato, se inventaron bajar la presión del acueducto, bajar la presión del agua a nivel piso, es decir, a lo mínimo, para que las tuberías no se reventaran, para bajar las pérdidas, y por supuesto que funcionó, por supuesto que las pérdidas se bajaron, pero se está vendiendo menos agua. Se está vendiendo menos agua, pero están produciendo lo mismo. ¿El agua para dónde se está yendo? Los asentamientos informales se están chifando todo el agua. Entonces, bajamos la presión, vendemos menos agua, pero producimos lo mismo. Miren, el problema es tan complicado que tenemos. Entonces, usted produce lo mismo, pero no se consume. Y el acueducto va de la mano del alcantarillado. Entonces, con momento menos agua, el alcantarillado también bajó. Cuando estoy produciendo la misma agua y me estoy gastando... ¿Cuál es la solución? La solución, Ramiro, es un problema estructural. La compañía tiene que cambiarse el chip. Todos tenemos que cambiar el chip. En el Plan Nacional de Desarrollo quedaron dos proyectos grandes en el gobierno Duque y hoy continúan. Uno, la fuente de abastecimiento de agua potable para el sur de Cali, lo mismo que la planta de tratamiento de aguas residuales para el sur. Me dicen, es que la Nación va a poner la plata, la Nación no va a poner la plata. No la va a poner con el esfuerzo de estos congresistas porque son muchas las solicitudes. Con los recursos del préstito, de ese crédito que nos están condonando, allá debería ir. A esos dos grandes proyectos. Volver los cajas, porque los dos son cajas, pero con una nueva estructura. Volver los ingresos. Ale y Sterling. Hay un modelo de desarrollo que ustedes mencionaron y me pareció muy, muy chévere. Y es cuando vos te das cuenta, y esto lo han mencionado en los encuentros de ciudad que hemos tenido aquí con los dos colombistas, que por ejemplo el mío, su objetivo, sí, bueno, es ser rentable y dar plata, pero su objetivo es ir del punto A al B y llevarlo al ciudadano. Ese es su objetivo. ¿Qué queremos para el ciudadano? Que tenga una opción de transporte. Que dé dinero, excelente. Que sea nuestro, excelente. Que sea una empresa, ta, 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 excelente. Pero el objetivo es transportar a la gente. Hay países, y se me ocurrió, Djibouti, ¿saben cuál es Djibouti? Un país chiquitico que era en el Mar Rojo. Estuvo en el Mar Rojo. Así, ¿no? Es así. Y es un país muy chistoso porque no tiene nada, excepto la ubicación. Está más bien ubicado que un berraco. Queda afuerita del Mar Rojo. Djibouti no tenía ningún dinero para invertir. Es un país más pobre que es al lado de Ciudad del Sur. Eso por allá no pasa nada. Pero se asoció con Chico. Que lo ven con mucho peligro algunos. Y esa asociación fue, ustedes tienen el mercado. Hay, no sé, cinco millones de Djibouti, no sé cómo se dieron. Menos, menos un poquito. Y no tienen ciertos servicios. Nosotros construimos infraestructura, la operamos, nos lucramos y prestamos el servicio y ustedes dejan de tener pérdida. Y tienen que dejar de inyectar el presupuesto de otras cosas básicas a estos servicios. Esa sería una opción viable para el mío. Vendérselo a los chinos, a los gringos, a los alemales, a los franceses, a los argentinos, a los chilenos, a quien sea que lo pere. Lleve a la gente el punto de bebé y liberemos al municipio de tener que inyectarle dinero a eso. Eso suena facilísimo como el de Cali. En el de Cali suena igual de fácil. Pero cuando se lleva a la realidad hay un problema. Y el problema es que ambos son dos instituciones manejadas por políticos. El chip es muy diferente. El chip ya cambia. Vuelvo para terminar empresas municipales. Una compañía que vende servicios, agua, por supuesto, alcantarillado, energía, y telecomunicaciones, ¿cómo que su alcalde saca planes para racionalizar el consumo de agua? ¿Cómo que saca y entrega unas valvulitas para que gasten menos agua? ¿Cómo le estoy invitando a la gente que consuma menos energía que la ahorre? ¿Cómo? Es lo que es mi esencia, es mi negocio. Esos somos los políticos. Entonces hoy no están viendo la empresa que debe ser rentable, que debe generar utilidades. No, por el contrario. Bajan la presión del agua para que no gasten agua. Entonces, mira el primer problema. Y el segundo, salen con planes, planes de reducción y los están promocionando en la factura y por todos los comerciantes de televisión para que consuman menos agua y energía. Por Dios, eso solo ocurre en lo político, en una institución política. En el tema del mío, igual, ayer salía en primera página en todos los medios de comunicación que están toqueados, pero ya Transmilenio fue el primero que dijo, hasta el mes de agosto puedo funcionar. El mes de agosto, paro Transmilenio en Bogotá. El de Pereira quebró. No, pero Bogotá, es que el problema es Bogotá. El agosto se para Bogotá. Somos inviables, el 60% tiene que ser sustituida por la alcaldía. Si no, bailas. Ya lo tiraron. El gobierno nacional a través del ministerio dijo, tenemos 20 días para estudiar el tema. ¿Qué les va a tocar? Allí se comprometen dos temas. El primero, el transporte público, vale, pero hay un tema que es todos los créditos con la banca y esa banca es la misma banca que tiene todos los sistemas de transporte. Acuérdese que cuando Avianca entró en crisis salió el gobierno porque esa banca no se podía caer. Todos los transportes tienen la misma banca. El gobierno va a tener que entrar a mí. O si no, la banca se pega una estortillada terrible. Pero que hoy, manejada por los políticos, no es posible, Ramiro. Porque la concepción, la división de un político es muy diferente al de un empresario. No es posible, no es posible. Yo hablo de esto porque he sido funcionario, soy administrador y soy empresario. Pero si es un político lo ve diferente. Muy bien. ¿Cómo bajamos el valor del kilovatio en Cali para que las empresas sean más competitivas y la gente se libere el bolsillo de eso? Es el gran debate nacional de Petro, y apoyamos a Petro en eso, intervenir el sector eléctrico. Yo salí con algo y los sindicatos salieron a decirme de todo, paramilitar, ¿qué no me dijeron los sindicatos? A la factura van todas las ineficiencias, las pérdidas, los costos laborales, todo va a la factura versus también la compra mala, la compra cara, costosa. Entonces nosotros tenemos, ojo, vigencias futuras para compra de energías superiores a los 24 mil billones, 24 billones. ¿Cuánto vales? Van al 2036. ¿Vale? No, es importante, Ramiro, claro que es importante, pero ¿a qué precio se compró hoy? ¿Cómo se ve la situación? ¿Vale? ¿Todo es un válido? ¿Todo es un válido? Es válido si se hubiera hecho una licitación pública nacional totalmente abierta, sin nada, por doble más? Válido pensando en futuro y en sostener la garantía que es darles un servicio, no quedarme sin limitaciones. La confiabilidad. Vale, eso es importante, pero ¿cómo se, cómo no tengo un socio estratégico como un Celsia, cómo no tengo un socio estratégico con el cual yo tenga esa posibilidad de comprar y garantizar la energía? Para responderte a lo que has dicho que tienes toda la razón, el alumbrado público, la norma, la resolución 123 establece la compra de energía para el alumbrado público tiene que hacerse con estudio de mercado y en licitación abierta. Jamás, jamás en los 23 años de esta concesión se ha hecho así. En Cali ponen valor y llamo. Hay una forma de desarrollo urbano, de revitalización del centro de la ciudad donde el Estado, donde el municipio invierte directamente y transforma los lugares. Me explico. Coges una esquina, tumbas las cuatro casas de la esquina, donde estaban las dos casas de acá, haces un edificio de cuatro pisos en cada una, re-densificas y aquí haces un parque público y un espacio público. Si haces eso repetidamente en varios puntos de la zona de la ciudad que quiere re-intervenir, la interviene el Estado, el municipio y esos espacios comerciales y habitacionales quedan como productores de dinero a través del alquiler, de la renta. Ese es un modelo que se puede aplicar en Cali porque he visto que se aplica en otras partes. Sí, sí se puede aplicar. El alcalde quiso decir algo similar pero lo quemó con Ciudad Paraíso. Es la posibilidad que nos da la norma para manejar todo lo relacionado con el centro histórico de una ciudad donde yo puedo comprometer en bonos los futuros incrementos del predial. En bonos. Es decir, yo expido bonos del gobierno municipal con cargo a los incrementos futuros del predial y me lo permiten para tema. Con esto estaba pensado hacerse todo lo que es el Boulevard de San Antonio y la revitalización del centro. ¿Cuánto se podría ir? ¿Y el túnel? Sí, claro, viene el túnel desde la 10 hunde, pero eso arranca desde la 15. Desde la 15 arranca el paseo y coge el centro hasta la plaza de Caicedo. ¿Cuánto puede costar eso? 350 mil millones de pesos. Pero los estudios ya están, ya están en proceso, los dejan entregados este fin de año. Falta es que un alcalde copie eso. Pero es un modelo interesante porque son futuros y pueden ser a 20 años. Eso costaría muy poco para una ciudad. Bueno, entramos al último, tiene, iba a preguntar algo, Alex. Entramos al último set. Nos quedan 4 minutos 59 segundos. Entonces, vas a calificar cualitativa y cuantitativamente a los principales candidatos a la alcaldía de Cali que hoy muestran opción. Pero puede decir algo que los califique. Sí, claro. El egoísmo, el egoísmo de los candidatos están haciendo que un candidato se les vaya por la mitad. ¿Qué pasó en la anterior y en la anterior y en la anterior? La rivalidad de dos hace que uno se vaya por el centro. Bueno, empecemos. Roberto Chotico Ortiz. ¿De 1 a 10? Claro. De 1 a 10 ha aprendido la lección. Yo le pongo entre 7 y 8. ¿Por qué razón? La razón ha sido persistente, ha tenido que entrar a un consejo a aprender y tiene la capacidad de ir barrio tras barrio todos los días. Conoce la ciudad y se ha ganado un cariño. Alejandro Eder. Eder tiene ese apellido que lo limita en muchas partes. Es un hombre bueno, soy indiscutible, es un hombre bueno, pero le creo que le falta más contacto con la clase política, le falta empaparse más del tema institucional, no es tan sencillo como aparentemente es. Yo le pongo 6. Sigamos con Miguel Landy Torres. Es una muy buena mujer, muy querida, muy formal, agradable, hizo un muy buen trabajo como secretaria de salud en momentos de la pandemia, se le ve autoridad, yo creo que ella puede estar en un 5 de calificación. ¿Y el exministro Wilson Ruiz? Wilson sería un buen alcalde, tiene la formación, tiene los méritos, pero su carisma, su forma de expresarse, su forma de conectarse con la ciudad, no lo ha postulado para estar entre los primeros. Creo que un 4. Bueno, Tulio Gómez, todo depende de su habilidad o inhabilidad, como se quiera ver, ¿cómo verías a Tulio Gómez? Bueno, es que ese tema de Tulio ya no va volviendo, ya le va volviendo la cabeza así, le va dando un dolor de cabeza, que sí, que no, que inhabilitado, que no inhabilitado, que dijo, que no dijo, ya se hace volviendo canso, no es tema. Yo creo que deberíamos esperar que se inscriba, si se inscribe es porque tiene la conciencia, la tranquilidad y la responsabilidad de inscripción. Si no se inscribe, pues bueno, miramos para dónde arranca, pero ese tema de que sí, que no, yo creo que es medio molesto, Ramiro. Pero califícalo. No, es un excelente hombre, un buen empresario, yo no tengo sino adjetivos de buena calificación para Tulio, por supuesto, pero es que amagan mucho, amagan más que la América. ¿Qué tanto le puede parecer la administración pública y la administración privada? No, en el caso de Tulio. Eso es de la, eso es el otro lado del mundo, eso el que venga con el cuento de que no, que es que yo me reúno con los mejores asesores, eso es carreta, eso es carreta, si no conocen la administración pública está perdido. Roberto, finalmente, un mensaje, máximo de un minuto, a los caleños. Tenemos dos grandes enemigos por derrotar, la droga y todo lo que tiene de componentes que nos generan inseguridad y criminalidad. Y el segundo, la corrupción, la corrupción que nos arrebata, dicen los que saben más del 30% de los recursos. ¿Qué deberían hacer los caleños? Votar bien, revisar bien esas hojas de vida, ¿qué se necesita? Un alcalde, intachable, con una excelente hoja de vida, capaz de ser ejemplo ciudadano para convocar seguridad, para convocar a grandes proyectos, que dé la certeza de que el recurso público va a ser bien manejado, eso necesitamos en la ciudad. Roberto Rodríguez, concejal de Cali, siete años y medio en el consejo, sigo, quiero continuar en el consejo, quiero seguir debatiendo con cariño con mi ciudad, Ramiro. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Mil gracias a ustedes, mil gracias, Dios los bendiga. Bueno.